Muy buenas chicos y bienvenidos al Piquen de 2023 Y es que si amigos, ya vamos a tenerlo disponible Es decir, acaba de estar prácticamente hace nada anunciado Y es que ya todo el mundo lo va a poder hacer Es decir, vais a poder seleccionar aquí, pues básicamente Todo el tema de las puntuaciones, todo el tema de los jugadores Como ya sabéis, el tema de los equipos y demás Que si veo que hay mucho apoyo en el vídeo Pues obviamente traeremos un vídeo pues rellenando el Piquen Y cuál es mi selección Pero en este vídeo no nos vamos a centrar tanto en esto Sino en avisar de que ya está obviamente Aquí lo tenemos pues la fase de apertura De todos los equipos y demás Sino que nos vamos a centrar un poco en lo que viene siendo Pues el post que ha publicado Riot Games Y en este caso nos vamos a centrar en esto En las recompensas Porque directamente vamos a poder obtener ya recompensas Simplemente por rellenarlo, ya sabéis Dicen los jugadores, está datal, esto no lo vamos a acertar Dice la participación, de acuerdo Dice apostad una vez en la bola de cristal Ya directamente conseguiréis el emoticono del mundo Déjame entrar Que es este, de acuerdo Es decir, simplemente por hacer esto pues vamos a tener un emote Dice apostad una vez en la fase suiza Dice conseguiremos el emoticono De Wukong poder a tope De acuerdo, que sería este Dice apostad en los cuartos de final Conseguiremos una cápsula del mundial Apostad una vez en semifinales Pues conseguiremos una cápsula también de mundial Y apostad una vez en la final Conseguiréis una cápsula, en este caso también del mundial Simplemente con hacer esto pues ya podemos conseguirnos algo Es decir, algún tipo de recompensa Lo cual está bien Luego ya tenemos pues lo típico Dice rendimiento por rimeles De la quiniela tradicional Dice la quiniela perfecta Sería pues obviamente Todas las skins definitivas Entrarían en ese premio Samira, Lux, Udyrez, Real Esona, DJ Es decir, todas las definitivas que hay dentro de League of Legends Entrarían más campeón Ojo, cuidado con esto Pero sabéis que esto es complicadísimo de conseguir Dice las mejores 5000 de la clasificación Aspecto del Renekton del mundial Más el campeón Dice nivel S de la clasificación Es decir, mejor que el 5% Dice 50 símbolos del evento Más 4 cápsulas del mundial 2023 Más emoticono de Yumi Y cura más, para la locura Más emoticono de Sivir pelea De acuerdo Que los tenemos Bueno, el de Yumi Si lo tenemos El de Sivir, no Dice nivel A Es decir, mejor que el 20% Tendríamos 3 cápsulas del mundial Emoticono de Yumi Y emoticono de Sivir Nivel B Tendríamos Que es el mejor que el 40% 2 cápsulas del mundial Más emoticono de Sivir Y el nivel C Mejor que el 70 Una cápsula Y un emoticono de Sivir Que esto prácticamente Casi casi es muy sencillito de conseguir Y al final, pues oye Si queréis acumular Como siempre digo esto Muy bien Para gente que es muy coleccionista De todo este tipo de cosas Y luego ya tenemos El rendimiento por nivel De la bola de cristal Tenemos los 5000 Mejores de la clasificación Lo mismo Aspecto de Renekton Del mundial 2023 Más campeón Tenemos el nivel S 50 símbolos del evento 4 cápsulas del mundial Emoticono de Casante Que triste Más emoticono de Karma Menos mal Luego tenemos el nivel A Que tendríamos El emoticono Bueno, las 3 cápsulas El emoticono de Casante Más el emoticono También en este caso De Karma Luego en el nivel B Tendríamos 2 cápsulas Más el emoticono de Karma Y en el nivel C Tendríamos una cápsula Más el emoticono De Karma Que de hecho No los podemos ver por aquí Y demás Luego nos dice Pues que alijo Para las quinielas perfectas Pues básicamente dice Si conseguís una quiniela perfecta Enhorabuena Conseguir una quiniela perfecta Implica que habéis acertado El resultado De todos los enfrentamientos celebrados Durante la fase de apertura La suiza del eliminatorio He conseguido La cantidad máxima De puntos Dice Quienes consigan la quiniela perfecta Recibirán un alijo Que contiene los 7 aspectos definitivos Es Real Pulsefire Udir DJ Sona Luxe Elementalista Mis Fortunes Diosas de las Pistolas Será finca de All Out Y Samira De acuerdo Lo que os estaba diciendo Para poder conseguir esta recompensa Vuestra cuenta debe haber alcanzado El nivel 20 De acuerdo Esto para que lo hacen Para que no se ponga todo el mundo A crearse cuentas Como literalmente locos Y empiecen a echarle aquí Ni el acá Y puedan tocar Se puedan llevar Al final Es mucha pasta Lo que entra aquí Dice Básicamente Dice Si ya los tenéis Dichos aspectos Se os brindará la posibilidad De desencantarlos Para convertirlos En esencia En esencia naranja Dice Alijo de aspectos definitivos Que se obtiene como recompensa Se procesará de forma manual Y se distribuirá A lo largo de una semana Tras la conclusión Del mundial Dice En los últimos dos años No ha habido ninguna Quiniela perfecta Espero que alguno de vosotros lo haga Yo seguro que no Dice Por ello Al igual que en 2022 Hemos añadido recompensas Para quienes consigan Las 5000 mejores puntuaciones Tanto de la quiniela tradicional Como la de la bola de cristal Los jugadores Que obtengan Una de las 5000 mejores puntuaciones En la quiniela o la bola de cristal Recibirán el aspecto de reenectón De acuerdo Y a reenectón Pues en este caso Si no lo tienen Que ya sabéis Que es esta La skin Esto como se consigue Pues viendo los Los esports Y demás Los vais a poder seguir Y consiguiendo más drop Así que lo dicho chicos Aquí tenéis Todo lo novedoso Con respecto a los piquen Las nuevas recompensas Y demás Pues que como digo Ya podéis Incluso pues hacerlo De hecho Os dejaré el enlace En el primer comentario fijado Así que sin más chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós